¡Bien! Escucha, escucha, mira. Primer acto. Juan tiene algo acá y no se aviva. Segundo acto. Juan tiene algo acá en la solapa y no se aviva. Tercer acto. Juan tiene algo en el pantalón y no se aviva. ¿Cómo se llama la obra? No sé cómo se llama. ¡Juan Baba! ¡Está bien!